¡Hola a todos chicos! Yo soy Helen Lobby Estamos aquí en un nuevo vídeo del secreto de Henry en los Sims 4 y ya tenía muchas ganas y como podéis ver estamos esta vez con Jay porque quiero utilizar el mod de Salto a la Fama y ya está, no tiene más misterio. Estamos con Jay como os he dicho, bueno vamos a continuar y he pensado que podríamos ir a firmar. Una gran empresa requiere que Jay promocione su marca en su página de Simstagram. A ver, ve a Camino a la Fama, Simstagram y promueve a una marca. A ver, Camino a la Fama, Simstagram, promueve la marca, perfecto. Y vamos a hacer cositas con Jay, estrella del pop, ídolo adolescente y todo eso. Y quiero ir a rodar una película que nunca lo he hecho y quiero ver cómo es. A ver, no sé si podemos... Son las 6 de la mañana, nos hemos despertado un poco, nos hemos caído de la cama, ¿verdad? Vas a acabar con muchos sueños y que vete a echar una siesta o algo, echarse una siesta. A ver el papi. Si me veis que mueva así la cabeza o algo es que el... no sé hablar hoy, ¿qué me pasa? O sea, el micro me tapa un poco la... la cámara, ¿vale? A ver, papá, pero ¿por qué se habéis despertado tan pronto? No lo entiendo, no entiendo la vida. Si tenéis sueño... ¿Por qué te vas a esa cama? Esta es la tuya, ¿no? A ver, hacer propia, ¿por qué no la tengo...? ¡Ay, las poses del horror! Lo siento, chicos, es que las poses las necesito para las miniaturas, así que... A partir de ahora mis sims se van a echar una siesta así. ¡Qué maravillosa la vida! A ver, mientras tanto voy a inspeccionar... ¡Ay, no puedo inspeccionar! ¡No puedo inspeccionar! Vale, pues ya han descansado un poquito, así que voy a ir inspeccionando esto para podernos ir a hacer actuación. Comprobar, perderse, practicar, actuar... Creo que a lo mejor habría que practicar un poco y después me darán la opción, ¿no? Un evento... Un evento... Evento, verificar, nivel de fama... Esto no sé ni lo que es. Porque como tengo un traductor que está antiguo... O sea, la traducción está antigua, entonces... Modelado. Vistazo a poses. Posando más adornos. Tomar foto para la revista. Tomar fotos para la revista aquí. ¡Oh! Anda, acabo de recibir un regalo. ¿Dónde veo esto de los regalos? Creo que tenemos que practicar un poquito y después sí que podremos ir a hacerlo. En inventario del hogar. ¿Y eso dónde está? A ver, ¿has hecho lo que te he dicho? Tú no me haces ni caso, ¿eh, Jay? Ahí digo, mi padre se ha quedado ahí. Que quiero que veas lección de actuación, por favor. Esto lo hace al que he contratado, supuestamente. Pero vamos, no me hacen ni caso. Por favor. Es que quiero irme a hacer una peli, ¿sabéis? Pero comprobar la representación del personaje. Practica actuar. A ver si me sube algo. Me meo. ¿Qué estás haciendo? Vamos a observar a Jay. Lo está viviendo. ¡Miren nomás! ¡Lo vive en su piel! ¡Oh, Dios mío! Poner los ojos en blanco y todo. Claro que sí, Jay. Claro que sí. Me encanta. Es que me parece guapísimo perderse en la tristeza. ¿Qué es esto, por Dios? Actuando triste. Jay ha entrado en esta emoción a través de la actuación. Ah, bueno. No creo que se muera, ¿no? Qué susto me he dado. Comprobar. Mira, ahora actúa tristón. ¿Qué te ocurre, papi? Mira, mi padre está pensando que estoy un poco loco. ¿Pero qué te pasa? Testigo de acto inusual. ¡Ah! La representación del personaje de Jay. 8,33 de 100. ¿Qué es esto? O sea, que tengo muy mala nota, ¿no? Jay, actúas muy mal. Creo que esto no es lo tuyo. Y sigue sin salirme esto de modelada. Y si hacemos una sesión de fotos, yo quería... Vamos a hacer una sesión de fotos, venga. Vamos a irnos a algún sitio. A ver, ¿estás...? ¿Hueles a caca? No, no hueles a caca. A ver, ¿qué atuendo me pongo? Ya no me acuerdo ni de qué ropa teníamos. A ver, ¿de Jay? No, obviamente. Me voy a poner esta. Que es mi otro atuendo. Y no quiero estar triste. Quiero ponerme contento. Mira, nivel... A ver, a ver si puedo ya. Que acabo de subir de nivel. Actuación. Ver, eh... Mostrar reacciones. Expresar vergüenza. Expresar coqueto. Venga. Cada vez puedo hacer más cosas. Entonces esto se sube así, ¿verdad? Vale, vale. Pues vamos a seguir actuando. Que igual lo conseguimos, chicos. Expresar ira. Expresar humor, no. Que entonces a lo mejor se me pone enfadado o algo así. Ay, que me he confundido. Que está aquí. Actuación. A ver. Expresa felicidad. Venga, ponte contento, hijo mío. Pero no estoy... Ah, vale. Pensé que estaba llorando. Jay ha desbloqueado. Mostrar reacciones. Vale, sí. Lo desbloqueamos a medida que... Ay, sí, mi gatito. La adoptamos en el anterior... En el anterior vidito. Acariciar. Y es súper bonito, mi gatito. Me encanta. Es que es más mono. Subir foto a mascota. Venga, sí. Ah, no. No, 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 no. Que entonces si Jay tiene este gato... Y Henry también la liamos, parda. No puede verlo nadie. Dale un bocadito. Tiene comidita. ¿Esto qué es? Pieza para mejorar común. ¿Esto qué es? Yo me parto. ¿Dejáis cosas de por medio? Bueno, yo qué sé. Lo pongo ahí. Mira, sí. Tiene comidita. Me encanta mi gatito. A ver, no te disperses. O que me disperso yo también. Quiero que sigas actuando, porfa. A ver, comprobar representación de personaje. A ver. Es la nota. Ahora he subido un poco, vale. Como que tengo que subir a 100 y ahora tengo un insuficiente máximo. No pasa nada. Vamos a subirlo. Venga. Perderse a practicar actuar. Bueno, Jay, tampoco hace falta que te pongas a hacer flexiones. Mirad lo que he aprendido, eh. Atención. A ver si lo hace. Yo es que me meo. Mirad. Me desmayo. Y ya está. Y no me ve ni Dios. Pero bueno, yo estoy aquí desmayado. ¿Dónde están los guardaespaldas cuando se les necesita? De verdad no lo entiendo. He subido a nivel 3, chicos. Voy a seguir dándole caña. A ver si consigo que me salga lo de hacer una peli. Por favor. Creo que voy a recibir un regalo. Oye, esto es muy complicado. No paro de actuar y de actuar y de actuar y se me han hecho ya las 6. Así que me voy a ir a hacer una sesión de fotos al atardecer porque si no yo no me quedo a gusto, ¿vale? Ahora nos vamos a ir. He decidido venirme a la sala... Uy, a la sala. A la zona... Fasión o no sé qué de San Maizuno. Y ya tengo aquí a un paparazzi. A ver, mi padre va a ser mi... ¿Dónde están? Mi padre va a ser mi asistente. Comenzar drama, no, hombre, no. A ver, eh... Actuación... No, no, no. ¿Cómo se hacía? Ah, vale. Es que era en mí mismo, ¿verdad? A ver, parad un momento, por favor. Ay, mira, me he venido aquí a cantar. Bueno, mira, sí, ponte a cantar. Y mientras yo busco esto. ¡Qué me encanta, Delfio! Tenemos que apreciar esto, chicos. Estoy flipando. ¡Cállese de reírse! Oye, como mola, ¿no? J, cantas genial. ¡Te amamos! Por favor, me encanta. De verdad, esto es una maravilla. Yo me pongo a bailar. Esto mola muchísimo. ¿Cómo cantas? J, estoy enamorada. Madre, qué de gente hay de repente, ¿no? Por el amor de una madre. ¿Me puedes dar una entrevista exclusiva? A ver, te voy a dar una entrevista exclusiva. ¿Dónde estás? Vamos a hacerlo, venga. ¿Dónde está? Más opciones. Pedir permiso para irse. No sé cómo hacerlo, la verdad. Pero me gustaría hacerlo, ¿sabes? Señora, usted canta muy mal. Con lo bien que lo hemos hecho nosotros, de verdad. Paparazzi, aquí. Responder. Entregar una entrevista exclusiva. Esto quiere hacer. Es un poco tarde, pero voy a hacer la sesión de fotos igualmente porque me apetece. Y ya está. Comienza a conocer gente. Modelado. Quiero tomar fotos para la revista aquí. Me voy a alejar un poco porque están haciendo ahí un ruido que no veas. Señora, canta usted muy mal. Estamos haciendo aquí la entrevista. Muy bien, muy bien. Me encanta. ¿Y a ti qué te ocurre? ¿Por qué me miras así? Estamos un poco con sueño. Y mi papá, mi papi. ¡Papi! Papi está aquí. A ver. Necesito un guardaespaldas. A ver, ¿dónde estaba esto? Servicios. Contratar asistente manualmente. Que va a ser mi papi. Tú vas a ser mi asistente. Y mi guardaespaldas. ¡Ay, que me ahogo! Y mi guardaespaldas. ¿Dónde está? A ver. Contratar guardaespaldas manualmente. Contratar un guardaespaldas. No me importa quién sea. Pero mi padre tiene que ser... A ver. Podríamos haberle dejado ir a hacer pipí, ¿no? Y ahora aprovecho para pedirte a ti comida porque tengo hambre, papi. ¿Vale? Ese ve a través de las paredes. Te lo digo yo. Porque está mirándonos fijamente. A ver. No. Era aquí. Asistente. Quiero comida, papá. Por favor, tráeme un pastel. Unas papitas fritas. Me mío. Una manzana. Una rosquilla. Vamos a pedirle un pastel. ¿Por qué no? Yo ya he recibido otro regalo. Tendré que ver los regalos de los fans, ¿no? Por favor, callaros. Que cantéis muy alto. En serio. No me concentro yo. ¿Y dónde están los fotógrafos? ¿No se supone que había empezado yo una sesión de fotos? O igual estoy un poco flipando y no lo he hecho. Yo qué sé. No lo sé. No sé qué he hecho. El caso es que quiero comer, papá. A ver. Presentación coqueta. Ah, no. Es que le he dado a la otra. ¿Ya me has dado eso para comer, papá? Sí, creo que me lo voy a ir a comer. Esta es mi guardaespaldas, yo creo. Ay, esta canción mola un montón. De hecho, yo recuerdo que esta estaba en los Sims 3. Si mal no recuerdo. A lo mejor me estoy liando yo un poquito. Madre de Dios. No puedo estar tranquila ni aquí. Venga, voy a firmar un autógrafo a esta. Fanático. Tomar un selfie. No. Tomar un selfie. Madre, esa como grita. Dar un beso en los labios. Voy a darle un abrazo. Y a esta también, que parece ser que es muy fan. Venga, dar un abrazo. En una de esas, veréis, me confundo y pongo juju o cualquier cosa. A ver, camina la fama. He dicho que quiero empezar a tomar fotos para la revista aquí, por favor. Y también tenía que hacer algo del Simstagram. Oh, qué bonito abrazo. A ver. ¿Ya no puedo hacer eso? No, creo que se me ha ido. Creo que duran tiempo o algo así. Oh, qué bonito. Venga, fotos para la revista. Por favor. De hecho, los quiero... Las quiero... A ver. Las quiero... Mira, aquí me gusta. Aquí. No me deja ir. Aquí, venga. Vamos, Jay. ¿Y mi guardaespaldas me sigue o qué? Sí, sí me sigue. Es que ahí dentro me estoy mareando un poco. Mira, me encanta este sitio. Súper bonito. A ver, ¿dónde están mis cámaras? Creo que son ellos. Estupendo, maravilloso. Pues ya vienen. Venga, venir. A ver. ¿Esta quién es el cámara? Porque vienen con... Este es el cámara. Vale. A ver. Más opciones. Esto. Tomar fotos femeninas. Tomar fotos masculinas. Tomar fotos... Madre, me está maquillando, ¿no? Ay, qué chulada. Me encanta. Parece que me está dando una paliza con el sonido. Venga, tomar fotos masculinas. Yo quiero tomarlas manualmente. Me hace gracia. A ver, ¿dónde te pone Jake? Señora, no me lo puedo de creer. A ver. Espérate, porque es que esta señora me está... A ver, ven aquí. Ir aquí. Vamos a ver. Más opciones. Esto. Tomar fotos masculinas. Le voy a dar aquí para ver qué hacen. Porque creo que aquí... Ah, mira. Mira nomás. Me encanta la vida. A ver. Me están tomando fotos, por favor. Tampoco te me pongas encima. ¿A quién maquillan? Esta chica... Más opciones. Dejar de arreglar el maquill... ¿Eh? Pero esta... ¿Esta quién es? A ver, que me lo pone ahí, ¿no? Artista de maquillaje. Artista de maquillaje. Ah, que me maquillan varias veces. Y ya está. No puedo hacer nada más. Solamente puedo posar y punto. A ver, aquí. A ver, manualmente. Que no se me ponga nadie por delante, ¿eh? ¿Pero qué es esto? ¿Pero esto qué es? A ver. Esto no está saliendo como yo esperaba. A ver, fotos femeninas. Qué mala, ¿no? Jay recibió una oferta de promocionar una canción para ganar sin... ¡Oh! Seleccionar camino a la fama y promover canción. Por supuesto. Si es una canción, a Jay le iba a que ni pintado. A ver. Más opciones. Promocionar canción. Te voy a poner... A ver, a ti también, ¿no? Digo yo que en las siguientes sesiones habrá más cosas que hacer, ¿no? Porque no ha sido lo que yo esperaba, la verdad. Para eso mejor doy un concierto, sinceramente. Sinceramente vengo aquí a dar un concierto. A ver, voy a decir que te saludo, pero no te voy a saludar, ¿sabes? Lo único que lo hago es para que te quites. ¿Te mueve Jay o qué pasó? Esto está siendo un desastre. Papá, te has meado. Mira, esto es un desastre. ¡Que se desmaya! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué drama! Menudo drama de vida. Yo creo que mejor vamos a terminar esto ya. Se acabó porque... Madre mía. Vamos a llevar a nuestro padre a casa. A ver, papá, despiértate. Menudo drama de vida. De verdad. Mi padre huele a caca, se ha hecho pis encima, tiene hambre. Y yo creo que estoy igual de mal o peor. A ver. Ah, no, yo estoy bastante bien. Pero tengo hambre, también estoy un poco sucio. Venga, y mi gato aquí en la encimera. No se hace eso, hombre, no. Hay que regañarle porque no se puede hacer eso. Si no, entonces lo hace. Cuidado de mascota. Ah, no me dejan regañarle porque se sube a la encimera. Pues nada, debe ser que no está ni tan mal. ¿Hacer largos para qué? Para limpiarte, Jay, por favor. No me seas cutre. No me seas cutre. ¿Tú qué quieres, papá? A ver. A ver, a ver, te estás liando un poco, eh. Date una ducha que hueles a caca. De verdad. Ya, ya, ya. No te asustes ahora. Si llevas hecho... Llevas con pipí encima desde que estábamos en el otro sitio. Yo sigo sin saber qué es esto. No sé qué hace aquí, la verdad. ¿Colocar en mi inventario para qué? Venga, come un poco. ¿Por qué comes de pie? Digo, pregunto. ¿Por qué no te sientas aquí y comes tranquilamente? Y a las 3 de la mañana, ¿por qué café? A las 3 de la mañana lo que tienes que hacer es dormir. De verdad. Mira, qué agotamiento y qué estrés. ¿Ya te estás lavando? Perfecto. Me encanta. Jay, tú no. Tú en calzoncillos, di que sí. Míralo. Es guapo y lo sabe. Y por eso hace eso. Me encanta. Mira. Come sano con Jay. Ensaladita de la huerta. Que alimenta un montón. Me encanta, me encanta. Mira qué guapo él. Si es que es guapísimo Jay, en verdad. Me encanta mucho. Yo hago muchas fotos, chicos. Así que si veis mensajitos por ahí, pues ya sabéis, no os asustéis. Venga, venga. Bueno, por lo menos, aunque ha salido todo un poco caótico, hemos tenido un concierto de nuestro querido Jay. Y esto está que huele a caca, pero ya lo haremos mañana, ¿no? Primero vamos a ponerlas, a ponerlas, a ponerles guay y todo eso. Que coman y que vas a cocinar. ¿Qué dices, loco? Come algo que hay aquí precocinado. A ver, preparar, hacer, coger sobras. Otra vez se me desmayan, hombre, no. Pero papá, pues nada, hasta que se quiera levantar, porque claro, yo le doy aquí, pero... Mira, tampoco tienes que tenerlo tan presente, ¿vale? Pues a cualquiera le puede pasar. A ver, es un poco raro que le pase a un adulto, pero bueno. Hay una primera vez para todo. Qué bien, ya no me salen... Yo creo que era de tanto mod conflictivo que tenía y tal, porque antes hasta me salían vestidos cuando se duchaban y todo. A ver, papá, un poco de intimidad, por Dios. Que me estoy duchando. Mira, van igual. Padre e hijo. Me encanta, me encanta. A ver. A ver, que no... Es que no veo con el micro, ¿vale? Si me veis haciendo el lerdo por aquí, pues es por eso. ¿Qué estás haciendo, Jay? ¿Quieres irte a dormir? ¿Pero por qué vienes a sentarte aquí? De verdad, no lo entiendo. No lo entiendo. Voy a quitar yo esto, porque seguro que no lo quitéis por vosotros mismos. Venga. Come. Come. Y tú vete a dormir. Sí. ¿Dónde vas? Pero qué tontería acabas de hacer, hijo. Viene por aquí cuando tiene todo este espacio enorme para venir. Mira, mira. Vamos a calmarnos. Vamos a dejarlo, porque es que... A ver, quiero bajar a donde está Antoine. Por favor. Vengan, Antoine, cariño. Come. Y bueno, chicos. La vamos a dejar aquí con Jay durmiendo. Creo que se va a quedar un poquito cortito el capítulo, pero a mí me va mejor, la verdad. Para grabar. O sea, para grabar me va mejor. Y para editar también, porque si me tiro una hora grabando como normalmente pasa, pues acabo cansada y todo eso. Así que, bueno, yo creo que va a quedar más cortito que a lo que estéis acostumbrados. Acostumbrados. Cuando sepa hablar algún día. Acostumbrados, pero bueno, aún así yo creo que está muy guay. Espero que os haya gustado el capítulo. En el siguiente, bye, Gat. Que no hace falta que te pongas a dormir rápido. Tranquilidad. Bueno, yo creo que en el siguiente capítulo manejaremos a Laila ya por fin. O a Lila, no sé cómo decirlo. Y quiero recordaros que me sigáis mandando vuestros sims para que sean novias de Alex, el hermano de Laila. A este hashtag y con este nombre que os lo pondré aquí. Porque no me quiero confundir al decirlo y quiero que quede claro que los estoy mirando. De momento hay poquitas, así que espero que me sigáis mandando chicas para Alex. Y creo que ya no me queda nada que decir. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, ya sabéis, dejadme vuestro like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.